¡Qué pedo raza! ¡Bienvenidos a otro episodio más del Gordos War Ragnarok! ¡Seguimos dándole con el Ragnarok! A ese cristal le caería bien remojarse en el estanco. ¡Oye! Más cristales, ¿eh? ¡Qué chido! Esos cristales nos van a ayudar bastante, van a ver, ¿eh? Demasiado. ¡All right! ¡Let's go! Vale. Nos quedamos aquí donde derrotamos al dragón, al segundo dragón aquí del cráter, de aquí del valle de Vanaheim. Ahora hay que buscar a Virgir, pero aquí va a salir un canijo. ¡Ah, mira! Bien. Sin querer queriendo. Ahí está. Ya lo tienes. Maestro Kratos. Faltan dos. ¡Qué excelente trabajo ha hecho! No necesito de tu apoyo moral. ¡Oh, no! Te ofendí. ¡Oh, no! Veo que heriste sus sentimientos. ¡Ah, qué feo eres, Kratos, hombre! ¡Muy mal! ¡Muy mal, muy mal! Él nada más está diciendo que hiciste un buen trabajo y... ¡Ay, no! ¡Es bien grosero ese don Kratos! ¡No, no, 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 no! A ver qué más encontramos por acá. Por aquí debe estar el Virgir. Por aquí debe andar mi compadre. Ah, aquí hay un cofre. ¡Cofrecito! A ver qué abramos. A ver, callamos, callamos. ¡Excelente! Vente para acá, mi querido Atreus. ¡Ahí está! ¡Ahíralo! ¡Sobrevivió! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡No, gracias! ¡No salvaste en el barco! ¿Verdad, padre? Eso fue tonto. Y se agradece. Hay un acceso místico cerca, pero no tengo ninguna piedra para él. Nosotros sí. Vale. No puedo creer que haya sorprendido a esa caída. ¿Cómo lo hiciste? A ver. Me voy. Nos vemos. ¿Eh? ¿Cómo? Ok. Pues vente, Virgir. Hay que mandarlo para allá. Mira que hay un venado. El ciervo de invierno. Parece hambriento. ¡Vamos! ¡Regresa conmigo! ¡No me importa cuánta hambre tengas! Bueno, vamos a mandar a Virgir. Pensé que iba a decir otra cosita, pero al parecer no. A ver. Vamos a mandarlo para allá. Vete, compadre. Ahí está. ¡Por Vanaheim! Completado. Bueno, con Virgir a salvo, podemos salir de aquí. Voy a explorar un poco más, si quieres. Pues hay otras cositas ahí que ver todavía. Ah, mira. Nos dio una cosita. Ron de los nueve reinos. Eso está bueno. Está chido. Perdón que lo diga, pero está chido eso. Está chido esto. Te voy a decir por qué está chido esta. ¿Ok? Porque dice que ralentiza temporalmente a los enemigos cercanos cuando se bloquea. Cuando fue un cambio. O no sé. Me arrepiento de mis cosas siempre. Fuga. Era genial. Ah, que hay que echar esos cristales allá, eh. También. Recuérdeme eso. Los cristales. Nos hace falta una visita al estanque limpiador, ¿no crees, hermano? Sí, ya sé. Ya sé, ya sé. Ya lo sé, Mimi. Ya lo sé. Ya lo sé, hombre. Vámonos. Ahí está el rayo. Vamos a explorar un poquito más. Vamos a ver qué encontramos. ¿Ven qué? Vamos a tres episodios explorando. Se ve más masturoso eso. Mira. Mira nada más. A ver, ¿qué hay por acá? A ver si por acá hay cositas. De casualidad. Mira, aquí hay una para que agarres tú, mi Atreus. Sobres. Sobres, sobres, sobres. Dos puntos de defensa permanente. Por aquí no podemos pasar, obviamente. Por aquí no, Mikratos. Para atrás. Para atrás. Tarea completada. Árbol de la vida. ¿A poco ya? Qué chido. Excelente. Excelente, dijo mi compadre. Excelente. ¿No podemos subirnos a ese rayo? A este pedazo de isla. Para saber qué onda. ¿O sí? No, ¿verdad? Creo que no hay forma de subir. Pero se ve muy chido, la verdad. Hay dos luces peleando. ¿Quién sabe qué será? Mira, aquí hay algo. Aquí hay algo. Vamos a ver qué onda. Más cristales. Cuidado, niños. Está medio raro eso. Ahí está. Trozo cristalino. Vamos para arriba. Un cofre. Bien. Hueso petrificado. Mira que hay más cositas allá ahorita. Agarramos por allá. Véngase. Ahí. Ese debe ser el último hoyo, caral. Aranda. Eli. Aranda. ¡Suscríbete! 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 Ya está bueno ya Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Buso bueno mi atreus Partiendo mandarinas Let's go A ver que por acá Si hay algo para agarrar Si, simón Vamos a aterrizar aquí Aterrizar hoy Otra reunión de Sader Sabes lo que debes hacer, hermano Libéralos Pero deja todo eso de liberarlos, güey Se nos olvidó uno allá atrás también, ¿eh? Hay otro allá que hay que también ver cómo entramos ¿O qué onda? Está Otro cuervo Odín Bien Parece que tu hacha necesita unos merecidos martillazos ¡Dámela! Ahí voy ¿Encontraste algo más para el estanque limpiador, eh? Tenemos que ir para allá, es cierto Sí, estoy abierto Mejoramos El hacha Perfecto Hacha mejorada Esto ya no puedo mejorar Las espadas del caos También las puedo mejorar Excelente Bien Espadas calientes en camino Oh, pongo chispa eterna ¿Este chispa eterna cómo es? Pongo de los nueve reinos Aumenta el daño que inflige el estado de quemadura sobre los enemigos Y activar Mientras la barra esté llena Activa un cambio de reino No, pues igual este Yo digo que esta, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, yo también digo que este Y equipamos este una vez A ver Es de la chispa eterna Sí, siento que sí Mira, podemos seguirlo mejorando Es lo bueno Ok Va La lanza No puedo mejorarla Punto de lanza Ok Ahí está Mejoramos la lanza Excelente La podemos seguir mejorando Eso es bueno Bien Va a estar más ¡Uy! Al 100, ¿eh? Excelente GG Perfectation Ok Escudos Puedo mejorarlo Bien Ahí está Eso los lastimará Bien, bien, bro Bien Eres mi duende favorito Digo, mi enano favorito Ok Arco anda bien Armadura ¿Cómo andamos? Ok Más muñecas Bien Mejoralo, por favor Ahí está Carcela Igual La mejoramos Eso Eso Ojo Más Perfecto Eso Esa pinche, bro Eso mantendrá Tus pedazos Donde van Amuleto Todo bien Creo que es todo Por fin Tengo algo Para hacer Gracias, bro Te la rifaste Machimpa Vámonos Andamos bien mejorados Para la war Bien mejorados Para la god of wars Madre Esa Posa de ahí Vamos a ver Cómo le hacemos Para Bueno, antes de ir Para acá Está muy grande El terreno La verdad No, sabe Lo puedo hacer A ver Si A ver Funciona No El cambio De reino No funciona Hijo De su Madre Pensé Que si Iba a Funcionar Bueno Vámonos A ver Cómo Lo hacemos Acá Ahí está Ahí está Venga Dale a Trebus Las flechas Las flechas Deberían frenarlas Las flechas Deberían frenarlas Bien Bien Seguro Seguro hay mucho Ceder Allá afuera Me pregunto Si Freya Sabe por qué Un acceso místico Ahí Es lo bueno Chingo No es necesario El jefe me envía A mí más seguido Y sé por qué Soy insoportable Por eso me odias No eres mi enemigo Eres irrelevante Un desconocido Entonces No ¿Me odias? No tengo nada En contra de ti Honestamente Es un alivio Quiero decir Sí Tú también eres Un extraño ¿Por qué me importaría Lo que pienses? Ahora me entiendes Fantástico Maestro Kratos Me alegra saber Que no nos importamos ¡Cállate! No sé si Esa fue Necesariamente La mejor lección Pero ¿Qué voy a saber yo? No posí mimir A ver Ahí hay uno Hay que ubicar Los tres Para el cofre Son tres Pero no los he ubicado Mira Antes de hacerlo De día Hay que ver Aquí bien Que hay Lo bueno Que el bro Nos tiró un paro Nos tiró un paro Con la armadura Acá Y las armas También La mejoramos Bastante La neta Aquí podemos Hacer de día Eso es bueno Vamos a ver Que de noche Y luego ya Mejoramos de día Tranquilos Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece No Se Alcanzamos El otro Ok Va Corre Corre Para La furia Excelente Bien Bien Mikratos Bien 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 A ver Esto que onda Depredador Depredador Nocturno Tal vez Tal vez Tal vez haya más Fuegos fatuos Sueltos Si Restado a los sellos Restantes Vamos para allá Falsón Tres Ok Esto que es Pedo Oye Mira Una placa De metal Con runas Brillantes Crees Que tiene Que ver Con los Fuegos fatuos Quien sabe Compare Pero a ver No se Esto que onda Hay muchas Cosas Aquí Pero no se Bien Que onda Mira Otra runa Se iluminó En la placa Seguro Se debe Que el fuego fatu Regresó Al manantua A ver Esto que pedo Acá hay otro animalito Mira Otro fuego fatu Devorando a ese ñu Adiós Ok Bien cansado Falta uno Tenía miedo Y estaba sufriendo Ya no Si Por lo menos Tuvo algo de alivio En sus últimos momentos Entonces La placa Mantiene Los fuegos fatu Encerrados En los manantiales Excepto Los que lograron Escapar Supongo Mi broche Necesito La otra mitad Aquí lo tengo Compadre Ah no Pensé que lo había encontrado No, no Te gano hermano Te gano Tranquilo Take it easy Aún no lo encuentro Listo Trebus Tienes por el lado Derecho Estuda todo Discutando flechas Ah ya Ok Cuidado Pega la trebus Eso Bien Ahí está Buena Las apariciones Cómo me caen gordas No me gusta Este cofre Lo abrí Que hay más cositas Todavía Ok Abrimos Que hay por acá Compare Que hay Que hay Que hay Ok Vale Excelente Mira que hay otro Listo Ahora regresamos a la placa Vale Vamos a ver Qué pedo con la placa Qué onda Genial Todas las runas Están iluminadas Los fuegos faltos Están en sus manantiales Y la placa Los mantienen cerrados Lo logramos Ya Genial Genial Me espantoca No la desperdicien No la desperdicien No la desperdicien Hay que destruir los manantiales Genial Son bastantes No la desperdicien No la desperdicien No la desperdicien Madre santa Se recuperó el infeliz Unta Unta ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado! Ahora sí. Uno menos. Por poquito estoy al otro, ¿eh? Por poquito. A ver si puedo con la... ¡Vamos! No le bajé nada de vida, compadre. Nada de vida. No, mejor con el hacha. Sin pedos. Sin pedos, sin pedos. Ahora sí. Todo tuyo, Kratos. Todo tuyo, todo tuyo. Ok. Uno menos. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro, güey? Está hasta allá. No manches. ¡Hay que destruir los mananciales! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Está bien feliz! ¡El núcleo está débil! ¡Deprisa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Parte de su madre! ¡Listo! ¡Corre, corre, corre! ¡A la water, corre, a la water, corre! ¡A la water! ¡Otro! ¡Dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Uno menos! ¡Nos faltaría uno! ¡Qué ama! ¿Dónde estás? Está hasta el otro lado del manantial. ¡Allá está! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahorita sacaron los lobos, me atrevo! ¡Tú! ¡Este perro! ¡Acércate! ¡Ataca! ¡Túyo! ¡No! 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 Listo Vámonos, ahora sí Venga Dispala esa madre, Atrebus Ahí está Ya nomás queda mi compadre Bien, Atrebus Bien, bien, bien Venga Excelente Ya nos encargamos de los fuegos patos Pero no entiendo cómo se escaparon Y formaron esa cosa Las cadenas solo resisten un tiempo Tarde o temprano Quien esté sujeto a ellas Se podrá liberar de una u otra forma Puedes repetir eso, hermano Uf, mira, tenemos para mejorar la lanza Qué chido De pedo ¿Qué? Oh, lo mordé Qué pedo con eso Cuidado con la izquierda ¿Sabes qué? A esta morra le están dando poderes, güey Le están dando poderes ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Más de hoy! ¡Oh! ¿A dónde? ¿A dónde se fue? Volverá Las cazadoras dicen que adoran a Skadi Pero matan por matar Ella jamás hubiera querido eso No Aquí hay un motivo Incluso si no lo podemos ver Desgraciada Se peló Se peló Se peló La morra Aquí no hay nada No, aquí no hay nada Ok Acá hay más cositas Como quiera, eh Está llenísimo acá de cosas Antes de ir por allá Hay que ir por acá A ver Mira Por ejemplo aquí Ajá Ok ¿Otro regalo para el estanque? ¿Nomás era uno? Sí Tienes muchos de esos cristales ¿No deberíamos visitar el estanque lindeador? Sí Ya sé, Mimi Espérame, güey También No manches ¿Ves que hemos estado en chinga? Venga, perro Listo No mames No mames Ya Auka Agua Puro puño a este Cuidado 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 Venga Usa esto Cambio de flecha Cambio de flecha No, es que esta madre no ayuda nada Tíralo, la cara Lo que brilla Ahí está No, lo alcancé, güey Estás en llamas, Kratos Ya sé que estoy en llamas Ya pasará Pero ya se la pedo a este güey también ¿Dónde está? Buen golpe, hermano Él traía unos escritos Tómalos, ¿sí? Ahí está Parece que les dijeron a los viajeros que explorando los nueve reinos y más allá Encontrarían el camino al paraíso ¿Quién lo dijo? Alguien que se hacía llamar el invitado ciego Empuñadora de quién, a ver ¿Para qué es eso? ¿Para qué? ¿Para espadas del fuego o qué? ¿Qué tengo? Ah, no ¿Aplica una marca a los enemigos cercanos? Ataca a un enemigo marcado a los hermanos cercanos Ok No, pues está bien la que tengo, la de reinos Suena como el bastardo, ¿verdad? Aquí está ¿De qué es esto? Es el sello Trajimos lo que pediste Gracias Mi amor Me espera en Folkbanger Ahora podré pedirle que pase la eternidad a mi lado ¿Cómo puedo recompensarte? Cuéntanos lo que sabes de aquel día Se libró una batalla como nunca había visto antes Recuerdo el choque de Chetales a plena luz del día Thor Esgrimió su martillo Pero una poderosa hacha le hizo frente ¿Y esta hacha? ¿Perteneció a una guerrera rubia? Sí, esa es Ella blandió el hacha con una precisión exacta Fuerza Nunca ha existido un arma que iguale al Mjolnir Pero, ante esa guerrera y su hacha Thor tuvo que dar la pelea de su vida ¿Esto si era Faye? Faye fue quien se enfrentó a Thor en este valle No fue solo una pelea Parece que mamá estaba dándole una paliza Parece que hay mucho que no sé sobre ella Y ya no está con nosotros Tal vez Pero su historia aquí no termina aún Faye se enfrentó a Thor Qué chido Qué chidito Vamos a ir por acá Abrimos, abrimos, abrimos Ahí está Nada, por aquí Creo que ya es todo, ¿no? Ya podemos hacer de día Ah, no, nos falta lo de allá abajo Nos falta lo que está acá abajo Sí, es cierto Y quién sabe qué había Pero vamos para allá Una vez A ver Plata Más plata Más cerveza Para la cabeza Este güey Creo que hay que acabar con él Desde el templo Desde hace de día Creo A ver, vamos a ver Creo que sí No estoy seguro Pero creo que sí se puede desde ahí A ver Más cerveza Para la cabeza Sí, mira Desde aquí lo veo Listo Bien Ahí quiero Pobrecillo Pero ni modo Ni modo Acá Acá Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas, buenas Ahí está Venga, che Venga, che Venga, che Venga, che Venga, che Listo Listo Que listo Uy, aquí sí nos No nos ha tocado Enfrentarnos Menos Adiós ¿Listo? ¿Es una flor o qué es? Mapa del tesoro completado Ah, mira Sin querer queriendo Sin querer queriendo Encontramos el mapa del tesoro Qué chido Aquí hay más Plata Justicia de Asgard Aumenta el daño De todos los ataques Con armas Y habilidades de Kratos Si meto este Me dan un ataque chido Ahí está Huevo, mira Aumenta el daño De todos los ataques Con armas A huevo Eso está chingón Eso está bien chido La verdad Muy bien Creo que ando muy bien Ahora sí Encantamientos Creo que de encantamientos Andamos chidos Ok, vamos por acá Uy, ahí faltó Hay algo ahí Que no vi Hay algo ahí abajo Todavía que estaba brillando No sé si lo vieron ustedes ¿Aquí ya estuve? Sí, verdad Sí, aquí ya estuve Va, aquí ya estuve Aquí ya estuve Mira Ah, ya, ya lo agarré Qué raro Como que se huyó Furia Más cositas Vamos a agarrar esto Uy Los sumideros Sí, pues Supín, Floyd Móvete Buena, Jango Quizás justifica Una rápida visita Al estanque Ahí está Qué desmadre Hay aquí, eh Bueno, antes de avanzar Hay que acabar Con esas cosas Cabra, cabra, cabra Ahí está Salud Simón Es una zona nueva, eh Cuidado Regresó por más Póntale infeliz Ya la vi, wey A ver si así aprendes Desgraciada Diosito santo Hija de tu madre, wey Se fue Otra vez ¿De nuevo? Una retirada táctica Astuto Creo saber Creo saber quién es Esta cazadora Hermano Los Aesir La llamaban La fiera indomable ¿Por qué la llamarían así? Los refugiados De Van Familias Se escondieron En esta jungla Para escapar De los Aesir Los Einhard Yard buscaron Pero fue la fiera indomable La que los encontró Y noche tras noche Los eliminó Uno por uno Escogieron la jungla Equivocada Y su retirada Es estratégica Creo que escuché Un ojo a Odín Pero no soy seguro Creo que no Todo está bien Ah, qué despapaya En serio, eh Con esa señora Ya van dos combates Con ella Ahí está Ok ¿Qué chingados fue eso? Ondada sísmica Pues qué pasó Pues qué está pasando Aquí Oh, oh Madre santa Ahora sí Todo tuyo ¡Oh, oh! ¡Flecha! ¡Todo golpea! ¡Ya sabes cómo es, hermano! ¡Oh, oh! Cuidado con esa madre No, no, no ¡Sorpio! ¡Ya está dando más poder Esa mamada! Ahora sí ¡Feliz! ¡Bien! Un campamento Ahí está Ahí está Uf Buena ¿Qué pedo? ¿Por qué está temblando? Aquí hay un monstruo O algo ¿Algo iluminador? Y no No se ha hecho de día, eh Hemos estado esperando Esto de noche No hemos hecho esto de día Aquí hay un río Ok, salud Hay un barco O sea que aquí Sí nos va a tocar Explorar ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué desmadre, eh? ¿Qué reino tan grande? ¿Qué reino tan enorme? Dios mío A ver Antes de explorar Déjenme pasarme al otro lado Del mapa Rápidamente A ver El ciervo de otoño ¡Ey! ¿Y si me caen Dus en la casa? ¿Caen? ¿Entienden? ¿Sí? ¿No? No A ver ¿Qué hará por aquí? Qué bueno Que no pasé, eh Qué bueno Que no pasé Cuidado Atrebus ¿Ah, cabrón? Dragón Otro dragón Al menos está atacando a alguien Eso está por ahí Vamos, Atrebus Cuidado No, tengo que acabar con él Ya sé Un dragón más A la lista Tenemos que romper el pilar ¿Qué pilar? ¿Qué pilar, güey? Ok, ya vi ¡Mamaste! Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Amigas cosas Bien Cielos ardientes Cielos ardientes Iniciado ¿Cuántos dragones hay aquí en Vanaheim? Diosito santo ¿Cuánta manera de llegar a la guarida del dragón? Es un Pink Floyd No, 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 no Vámonos 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 Mi querido Kratos Vámonos Abrimos esto Por si acaso Es para el bote, ¿no? Quiero pensar Chingo de cosas aquí No manches En serio Demasiadas cosas que hay aquí Demasiadas Uy Ese no es el dragón A mí no manchen Ese no es el dragón Se sintió más cerca Estamos cerca de la fuente ¿Y esto qué pedo? A ver Ahí vamos Uy ¿Y esto? A ver ¿Qué onda mi espíritu? Mi amigo espíritu ¿Qué onda? Te escucho Cinco horas Al norte Dos horas Este Dijeron Que encontraría este valle Un nuevo hogar Después de que los Aysir Destruyeran el mío ¿Y qué pasó? No Puedo Recordar Sé que quería Una Nueva vida ¿Recuerdas haber visto algo Que nos ayude a encontrar La otra mitad De tu reloj de arena? Había Tres cascadas Recuerdo Que deseaba Poder vivir Cerca de ellas Tres cascadas El reloj de arena Víctimas de la guerra Ok Quizá haya otro camino ¿Ya buscamos en todas partes? ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! Abrimos Abrimos Ahí está Tenemos más ¡Uy! Esto va a estar Complicadillo Más o menos No, de hecho no Mira Ahí está Ahí está ¡Vámonos! ¿Qué más Encontramos por aquí Vida No me hace falta Todavía Un cofre Plata Me imagino Furia Sí me hace falta Mucha furia Otro de esas cosas Otro cristal Para el estanque Sí, ya vi Tienes unos cuantos cristales ¿Por qué no visitamos El estanque? Más plata Vamos para acá Atreus No sé a dónde estamos yendo La verdad no bien Oye Cuida mi cabeza En estas paredes Hermano Acaso no siempre te cuido Ah sí Siempre eres tan delicado Si algo destruyó Este túnel A su paso Debe ser grande Sin importar el tamaño Cada criatura Tiene su debilidad Escuchaste tú Atreus Ma Todo está en silencio ¡Atacará! ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo vi Claro Que es un maldito dragón ¡Cumple el sol! ¡Cumple el sol! Vamos a aprovechar Para cazar Esas cochinadas Acá Ahí está Ahora sí Suya ¡Feliz guay! ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Otro. 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 Ahí está. Bien. Bien. Deberíamos haber anticipado una bestia así en este valle. Bueno, siempre es para lo inesperado, ¿no? Solo espero que con esto paren todos los temblores. Quizá para cuando terminemos en este valle no sea un lugar tan malo para asentarse. Excelente. Ahí quedó. Eso era lo que estaban haciendo los temblores. ¡Wow! Pensé que iba a ser un grandotototote, pero no. Está bien. Era un dragón. Ahí está. ¿Ese qué onda? Esencia regeneradora. Ese me agrada, ¿eh? Agrega una pequeña cantidad de regeneración constante de salud. Eso está muy chingón. A ver, vamos a ver cuál ponemos. Este no. Aumenta daño a todos los ataques de muerte desde arriba de Kratos. Creo que es este. Vamos a entrar aquí. Ok. Salud. Muchos cristales tengo ya, ¿eh? Tengo demasiados cristales ya. Anda, Ymir. Dilo tuyo. A ver. Dilo tuyo, Ymir. Bueno, antes de avanzar hay que regresar a explorar acá. Tengo demasiados cristales. Y eso que no he hecho de día aquí, ¿eh? No hemos hecho de día para seguir explorando. Hace arriba hay cofres. Vamos rápidamente. ¿Para dónde será? ¿Por arriba o por allá donde andábamos? La verdad, quién sabe. Aquí hay un cofre. Abrimos. ¡Oh, me saltaste! ¿Ya está? Ahí voy. Ok. ¡Mira! ¡Oh! ¿Sabes qué? Se me olvidó. Se nos olvidó un cofre también por aquellos rumbos, ¿eh? Que era de quemarse, pues. De quemarlo. Pero, hijo de su madre, no me acuerdo. ¿Dónde lo dejamos? Y sí, hay que avanzar por aquí. Vamos a abrir la puerta nada más. Ah, aquí es el principio. Ok. Ok, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Perfecto. Vamos a bajar y vamos a ir explorando por allá abajo. Qué buena. Pero bueno, aquí voy a bajar este hermoso y precioso episodio de World of War. Se puso muy bueno, la verdad. Cuidense mucho y nos vemos en el próximo episodio del Corp. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué buena, qué buena, qué buena!